Mi gran amigo, el intendente Jorge Froulli, que nos dudó cuando nosotros nos quedamos un poco rengo en cuanto a la organización del lugar donde teníamos que hacerlo y dijo como todas las veces presente, yo no me voy a extender mucho, simplemente voy a plantear cosas de la memoria y de los tiempos para hacer una apuesta de valor de lo que significa este tipo de encuentros. En la historia argentina y en la historia de la provincia de Misiones jamás hubo un espacio de construcción que esté destinado y asignado con recursos y acompañamientos para el arte y la cultura en la Argentina para que nosotros hoy, las 16 provincias puedan mostrar lo que hace cada uno en su provincia y representar y manifestarse a través de lo maravilloso que es la música, como nuestro himno, que nuestro himno hoy refleja el esfuerzo de un Estado presente, pero fundamentalmente en este Estado presente nos vemos y nos hacemos secos en la presencia cada vez más de ustedes en los centros de actividades juveniles, centros de actividades juveniles que son una herramienta, una herramienta más que tiene la escuela secundaria para generarles los espacios a ustedes donde puedan expresarse, pero también donde puedan ser considerados también en los espacios aúlicos como una herramienta también donde podemos aprobar los contenidos, donde podemos construir conocimiento y podemos construir ese saber pedagógico. simplemente decirles chicos que los CAG, este espacio que tienen ustedes hoy, los tienen que cuidar y saben por qué, porque nosotros los adultos no tuvimos en esta Argentina la oportunidad de asistir a los talleres de arte, de ciencia, tecnología, deporte y música gratuitamente como lo tenemos hoy, si queríamos en nuestro tiempo y en la década del 90 lo teníamos que pagar, hoy el Estado presente nos dice y nos ofrece la herramienta para que podamos convocarlos a todos a una escuela secundaria que la construyamos en este presente y que ustedes en la construcción de este presente, en la escuela secundaria sean los artífices, sean los grandes destinatarios, más allá de las leyes que garantizan el derecho nosotros en este espacio político nacional y provincial, lo que queremos es defender el espacio de construcción colectiva, pero fundamentalmente el espacio donde ustedes puedan expresarse y nosotros en los adultos, de una vez por todas, dejar de hacer lo que queremos pero construir juntos y escucharlos a ustedes. Y quiero cerrar con esto chicos, pedirles que nos ayuden y que nos acompañen porque cuando pensamos y hablamos de escuela secundaria inclusiva, de calidad, que genera oportunidades sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los necesitamos a ustedes. Hemos incluido muchos chicos en este tiempo, nos faltan muchísimos más, hemos hecho muchas cosas pero nos faltan muchos más y tenemos grandes desafíos por delante, desafíos que sin lugar a dudas sino los llevamos adelante con ustedes, al lado nuestro, construyendo este presente y depositándoles el futuro a ustedes y no como dicen algunos en este tiempo, que la juventud es el futuro, nosotros no creemos en eso cuando escuchamos que los jóvenes son el futuro, pensamos en la libreta de la carnicería y el cartelito que dice, hoy no se fía, mañana sí nosotros este presente lo queremos construir y lo construimos con ustedes chicos pero los necesitamos que nos ayuden a desafiarnos y el CAG es una herramienta de inclusión para aquellos chicos que no tuvieron la oportunidad de tener un espacio para tocar una guitarra, un bombo, una quena o un acordeón pero están ustedes, que nos ayuden a convocarlos porque si los tenemos en el CAG, seguramente una hora, dos horas son dos horas o tres horas, que no van a estar en ninguna esquina sometidos a la voluntad de un adulto que le vende la droga, el paco, el alcohol y que también tenemos que discutir y lo queremos discutir en este tiempo, cómo encontramos las soluciones y creemos y estamos convencidos con el gobierno nacional y este gobierno provincial que la escuela es el único, es el único espacio donde podemos dar una pelea frontal a los grandes desafíos que tenemos y simplemente decirles chicos, ayúdennos en este tiempo desde el CAG podemos hacer mucho y si acercamos a un chico que lo alejamos de la droga lo que hacemos es salvar quizás una vida y garantizarle que en la escuela va a encontrar el futuro y le vamos a garantizar las oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!